Durante las últimas semanas en el nuevo mercado municipal de Tampico se ha registrado el cierre de más locales comerciales, mayormente en giros de venta de artículos de temporada y prendas de vestir, entre otro. La crisis económica en las familias, ante la falta de empleo, ha venido generando bajas e incluso nulas ventas entre los oferentes. Aseguran los comerciantes, hay días en donde no generan venta de productos o servicios, simplemente se ha convertido en una actividad no redituable para un gran número de locatarios, motivo por el cual su única alternativa es bajar sus cortinas y buscar otra área de oportunidad laboral. Pero aquí no hay movimiento, uno que otro luego que vienen de mis clientes a cambiar novelas de vaqueros, pero si fuera nomás por esto, ya hubiera quebrado, ya hubiera cerrado también, buscarle por otro lado. Pues vemos que la economía está muy difícil, no hay ventas, ¿verdad? Para nada, no hay nada, tenemos siete semanas sin vender nada. ¿En serio? Siete semanas, no sé cómo vivimos, pero vivimos. Aquí hay gente que no tiene, unos no tienen para surtir, otros tienen surtido y no vendemos y además debemos porque pedimos préstamo para surtir. Los oferentes confían que la próxima temporada de Semana Santa pueda repuntar su actividad, que familias y turismo que arribe a la zona sur visite el moderno mercado de Tampico y se vean favorecidos con sus compras. De esta manera, brinde confianza a más locatarios para dar apertura a sus negocios dentro del mercado. Nada, nada, ni siquiera para el pasaje ni para el baño sacamos. Nada, nada. ¿Argumenta qué será la situación? Bueno, ahorita por lo de la enfermedad hasta aquí anda, o sea, va a estar peor porque ya se queda la gente sin dinero, ¿verdad? No hay trabajo. En el 10.1, encontraste la noticia.